te damos la bienvenida a cocina más fácil la cocina en vivo donde compartiremos recetas fáciles y ricas aprenderás técnicas de cocción y funciones además podrás participar de sorteos exclusivos y 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 ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Eli, Ramonita, Jorge Banegas también. Bueno, bienvenido. Walter Sánchez también nos está viendo ya, está enganchado. Así que bienvenidos a todos los que ya están entrando a este vivo. Bien, bienvenidos. No se olviden de compartir, así nos dan una mano, nos ayudan con el programa. Bueno, buenas tardes, nos dice Walter. Hola Walter, bienvenido. Vayan invitando también, inviten a sus amigos que se vayan sumando a este vivo para que vean también las ricas recetas. Vayan aprendiendo a hacer algunas recetas en ese, vayan aprendiendo a cuidar sus productos y también se diviertan ustedes ahí en la casa escuchando buena música. Así es, así es. Hoy va a ser una transmisión imperdible, así que a sumarse, a invitar, para que participen. Así pasemos una tarde agradable aquí con los chicos, con Marta y con nuestro invitado especial también. Bueno, vamos a darle la bienvenida y vamos a saludar a la gente de Dulzuras Paulina, que está en calle Buenos Aires 163, en el barrio Villa Inés, aquí en la ciudad de La Banda. A la gente de Panadería Joan Nahuel, en La Prida y Julio Argentino Jerez, también aquí en la ciudad de La Banda. A la gente de Sheila Shop, en Solija Este 1208. Sheila Kit, Galería Solanas Local 44, en Santiago. A Silvia Gorosito, líder de Abón, en Ramón Chávez, 1098, barrio Matadero, aquí en la ciudad de La Banda. Y a Carolina Juárez, en el barrio Central Argentino. Son las personas que están apostando a estos vivos y nos han hecho un aporte de un obsequio para sortear en los vivos. Así que bueno, esperemos que todos se enganchen, que todos puedan participar en los distintos sorteos que va a haber de aquí hasta el 11 de octubre, que va a ser el evento virtual Día de la Madre. Hola Marta y Guido, ¿cómo andan? Nos dice Eli Tevez. Hola Eli. Hola Eli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy vamos a bailar, ¿eh? Adriana Sosa también ya está, Marcela Juárez desde Tucumán, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas. No se olviden de dejar un comentario con el... Cocina con Ritmo es el comentario que tienen que dejar para después participar por los sorteos, ¿no? Así que comiencen a comentar ahí, Cocina con Ritmo. Así que para que puedan... Así no se pierdan ninguna propuesta que lancemos nosotros. Hola chicos, saludo, nos dice Marcela. Gracias Marce por estar enganchada. Desde Tucumán. Hola Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, antes de comenzar con la cocina, les vamos a contar los sorteos que tenemos. Bien, bien, buenísimo. El día 22 de septiembre, como el 21, arrancamos con toda la primavera. Ya estamos desde ya festejando lo que es el mes de la primavera y todo, pero el 21 arrancamos. Entonces el 22 vamos a hacer el primer sorteo. Vamos a sortear una bandeja de desayuno, más su azucarera y yerbera, que va a estar serigrafiado con el logo de Cocina Más Fácil. Ah, buenísimo, buenísimo. Y también vamos a sortear una prenda de Juana Bonita. Bien. Eso vamos a sortear el 22 de septiembre. Así que vayan dejando sus comentarios ahí, Cocina con Ritmo. Recuerden que el sorteo va a ser a través de los links, por eso es importante que dejen su comentario, porque para que lo sorteemos con el programa que siempre sorteamos nosotros. Bien, y después para el 11 de octubre, todas aquellas personas que nos envían las recetas de lo que nosotros cocinamos o alguna otra receta que ustedes pueden hacer ahí en casa, el miércoles hicimos el emboltini de carne en la Flip y Adriana lo hizo también. Terminó el programa y en un ratito ya me pasó las fotos, así que ya está participando Adriana Sosa. Muchas gracias. Bueno, los premios que tenemos, eso lo vamos a hacer el 11 de octubre y también en el evento. Todas las que vayan dejando las fotos de sus recetas. Tenemos una torta que es gentileza de panadería Joan Nahuel de la Prida y Julio Argentino Jerez. Tenemos una tarta que es gentileza de dulzuras Paulina en calle Buenos Aires, 163 en el barrio Villa Inés. Y tenemos el termo de Sheila Kitt y Sheila Shop en Santiago del Estero. Tenemos el perfume más el esmalte de la líder de Abón, Silvia Gorocito. Una prenda de Juana Bonita. Y también tenemos un set de individuales por dos, que es una gentileza de Carolina Juárez. Buenas tardes, nos dice Carolina Juárez. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Silvia Gorocito dice, buenas tardes a todos, hermoso sábado. Gracias, Silvia. Miriam González también nos está viendo, bienvenida. Bien, Valeria Miata también nos dice, buenas tardes. Hola, Valeria. Bueno, Eli ya ha puesto numeral Cocino con Ritmo, ese es el hashtag. Jorge Omar Vargas, Cocina con Ritmo. Buenísimo. Muy bien. Bueno, les contamos que en la sala de cocina más fácil, en nuestra sala virtual, ya lo tenemos al águila del acordeón. Después le vamos a preguntar, ¿por qué será el águila del acordeón? A mí me da intriga, no sé a ustedes que están del otro lado, ¿no? Pero antes, vamos a cocinar, rapidito vamos a hacer la preparación. Así le demos el paso ya. Claro, ponemos a cocinar y bailamos con buena música. Bien, bien, manos a la obra entonces. Bueno, vamos a poner, a prender nuestra cocinita portátil, que también es de Zen, por supuesto. Y vamos a poner a calentar, tenemos que precalentar nuestra cacerola. Bueno, vamos a hacer un budín de dulce de leche, chicos. Está muy rico. Está muy rico, dice Bautista. De un bautista. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Zaira. 70 gramos de margarina. ¿A temperatura ambiente? Sí. Bueno, aquí vamos a poner 100 gramos de azúcar. La invitación también, Marta, a todos los que nos están viendo, que entren al vivo y nos dejen un comentario para que tengan la posibilidad de participar por los premios que mencionó recién Marta. Son para los premios del 22. Sí, Cocina con Ritmo, ya están poniendo algunos ahí. Bien, buenísimo, buenísimo. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí, Zaira? Un arenado. Bueno, lo mezclamos. A ver, vayan comentando, Cocina con Ritmo. En todos los vivos, porque hay gente que está todo, nos viene siguiendo todos los vivos, tienen que comentar, dejar el hashtag, que es el numeral Cocina con Ritmo. Porque cuando nosotros hagamos los sorteos, vamos a sortear qué link. Entonces, lo importante es que esté. Va a ser a través, a través del link, va a ser sorteado. Bien, bien. Vamos a elegir ahí, y ahí vamos a saber qué link va a salir sorteado. Sandro Alomo nos dice, hola, buenas tardes. Miriam González nos dice, hola, chicos. Hola, Miriam. Bueno, Bauti, vamos a ver. Ahí. ¿Qué le vas a agregar, Zairi? Malvina Lagastino, buenas tardes. Hola, Malvina, bienvenida. ¿Cómo estás? A los que se van prendiendo, pongan Cocina con Ritmo, dejen su comentario, compartan también, así nos da una mano, así llegue a más gente también tenga posibilidad de participar por los premios que dijo Marta recién. Bueno, Walter Sánchez dice, Cocina con Ritmo, Ramonita, Cocina con Ritmo. Así es. ¿Qué le han agregado? ¿Nada todavía? Le han agregado vainilla. ¿Qué le vamos a poner? Los huevos también, ¿verdad? Así es. Bueno, a ver, aquí están los huevos. ¿Vas a poner vos, Zairi? Bueno, un huevo entero y del otro una yema, ¿verdad? Bien. Después de todos modos, en la página queda colgado esto, después pasamos la foto, ponemos la receta, para que ustedes lo puedan hacer, puedan replicarla si desean. Preparada para bailar, dice que está la Adriana Sosa, buenísimo, Adriana. Me alegro, buenas actitudes de Adriana, que está preparada, ya lista para bailar. Gise Gómez también pone Cocina con Ritmo. Hola, Gise, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ahí está, Zairi. La clara esa la vamos a dejar, porque después le vamos a hacer un bañito de glacé. Bien, bien, buenísimo. Ahora le vamos a poner, ¿cuánto de harina? ¿Cuánto era, Zairi? Doscientos cincuenta gramos. ¿De qué? ¿De harina? De harina leudante. Leudante. Muy bien. Entonces ponemos doscientos cincuenta gramos de harina leudante. Bien. Pauti, mira, puedes ir tamizando. A ver, ponemos ahí. Y vas tamizando mientras Zairi va integrando. Hay que ir batiéndolo rápido. Así es, Zairi. Tenemos la espátula, si quieres, agárrese el batidor a mano y lo haces, Zairi, como vos quieras. Así está bien. Bueno, buenísimo. Bueno, Eliana de Gorjón también ha puesto Cocina con Ritmo. Sandro Alomo, Cocina con Ritmo. Buenísimo, buenísimo, porque se planan las propuestas todos. Buenas tardes, Marta. Y a los cocineritos nos dice Lizy Carabajal. ¿Cómo estás, Lizy? Bienvenida. Hola, digan chicos, se saludan a Lizy, los está saludando. Bueno, Adriana Sosa está mencionando a Fabiana Ahumada que se prepare para bailar. Fabiana Ahumada dice, hola, buenas tardes. Buenas tardes. No se olviden, pongan Cocina con Ritmo. Cocina con Ritmo, chicos, para que participen de la bandeja de desayuno más la azucarera y yerbero. Así viene compuesto con el logo de Cocina Más Fácil, serigrafiado y una prenda de Juana Bonita. Dos premios tenemos para el 22 de septiembre, que ya estamos ahí porque los días pasan volando. La semana ya también vamos a festejar el día de la cumplea en nuestra ciudad de la banda también, Marta. Y el 16 de septiembre tenemos el cumpleaños de nuestra ciudad de la banda. Qué bueno, ¿eh? Como siempre, todos los festejos van a ser distintos, ¿no? Seguimos quedando en la casa. Y ya saben que tienen que enviar las recetas para participar del sorteo. De una torta, una tarta, un termo, un perfume más un esmalte, una prenda de Juana Bonita y un set de individuales. Hay muchos premios, Marta. Así que hay. Hay muchos premios, pero aparte están los demás premios del evento. Sí. Que todos los que estén presentes, el 11, también van a participar. Los que vayan estando presentes, todos estos vivos, van a participar de otros premios que se llaman premios de la presencia. Por haber estado presentes ustedes en todos los vivos, van a tener otros incentivos, otros premios más para el día 11 de octubre, que va a ser el evento virtual del Día de la Mata. Vayan estando a sus amigos, que se sumen, que enseguida tenemos buena música para disfrutar. Que vayan entrando. Adriana Sosa, lo que mejor hago es bailar, dice Fabiana. Es una confusión de cocina y baile. Cocina y baile. Buenísimo, buenísimo, chicos. A ver cómo van aquí los cocineritos. Ellos quieren preparar todo, no me dejan hacer nada, mía. Se han copado desde el Día de Niño. Se han copado desde el Día de Niño y bueno. Y siguen aquí en pie, así que... Aquí están los chicos, a full. Voy a ir adelantando el paso. Vamos a lubricar el sabarín. Lo pueden hacer con margarina o con aceite. En este caso lo estoy haciendo con aceite de oliva. Hoy, mañana y siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. Y tú que quiero que esto es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor. Que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco. Es porque yo te quiero a ti. Bien, bien, bien. ¿Está bien, Max? Y tú te vas jugando a enamorar. Muy bien, Max, bien. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Está todo bien. No hay problema, no hay problema. Roxana Sosa también está. Bienvenida, Roxana. Puso Cocina con Ritmo. Rosita Lobo nos está viendo desde Buenos Aires. Bien, buenísimo. Bienvenido. Cocina con Ritmo. Comenten, chicos, para participar. Carolina Juárez también. Cocina más fácil. Buenísimo. Vayan poniendo, vayan compartiendo. Y vayan preparándose porque ponemos a cocinar esto y nos vamos a la sala virtual para recibir a nuestro invitado. Así que vayan invitando, vayan invitando a sus amigos a que se sumen. Así es. Espectacular se ve esa preparación. De los chicos. Muy bien, muy bien. que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad, me ven llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Listo. Ya está la preparación. Señor Bauti. Espectacular. Porque Omar Vanega le dice, Valeria Uñate, preparate para bailar. A prepararse para bailar, inviten a sus conocidos, que entren al Facebook, Cocina Más Fácil. Rosa Lobo dice, Buenas tardes, Marta, felicitaciones a los cocineritos, acá estamos para aprender todos los chicos que preparan. Gracias, Rosita, bienvenida. Valeria Uñate también, cocina con ritmo. Buenísimo. Bueno, vamos a volcar aquí una parte de esta preparación. Y en el medio, vamos a hacer un pequeño surco, les voy explicando cómo lo van a hacer. Y con una manga o con una cuchara, van a poner el dulce de leche. Nosotros estamos usando el repostero, que es un poco más compacto, más firme. Ahí Zaira, les marca listo. Ahí Zaira ya le está poniendo el dulce de leche. Sí, cogerlo, para que no lo molesten. Sí, claro, tócalo. Eso, eso. ¿Puedes, Zaira? No, no. Se ha puesto duro el dulce. El repostero, lo es faltar. Vamos, se puede. Claro. Traición, dice Papá. Sí, va, va. Sí, va, sí, va. Mira que empieza a salir, Roma. Sí, sí, mira. Va cayendo de partecitas. No lo cuentes ayer, no lo dejamos. Pasa. Puede ser una manga, ¿ves? Esta hecha tiene esta pistolita, que es decoradora, Zaira. Pero puede ser la otra manga también, ¿no? Sí, una que también sea un poquito más fácil. Que sea un poquito más fácil de usar. Y utilizarla. Y si no, la pueden poner con una cuchara. Están bien hecha para hacerlo más prolijo. Bien. Siempre con su mano. Jonathan Aloma también cocina con ritmo. Bárbaro, vayan, vayan comentando. Vayan invitando. No se olviden de compartir, chicos, chicas. No se olviden que seguida bailamos. Le ponemos ritmo. Le ponemos ritmo a la tarde. De 10 esto. ¡Wow! ¡Muchachita, muchachita, la peineta! Ponete al velo, vamos a misa. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la iglesia se canaliza. Y pasé después por la plaza, para dar la oportunidad a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos. Me diré a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos. para que no sea más fácil y esa era, espectacular buenísimo wow, mira como va a ser espectacular espectacular lo tenemos así de 10 ¿se ve bien? sí, sí, sí y ahora vamos a volcar la otra preparación Anabel Juárez nos está viendo también la bienvenida Anabel y ahora volcamos la otra preparación africana y lo vamos a poner a cocina ya estamos ahí listo ya estamos terminando ya se viene la hora de mi amigo el amigo el amigo que apenas le tiró la propuesta me dice que sí bueno, a ver ya está listo esto bien chicos ¿está? ya está ahora ya no valgo nada ahora sí todo listo vamos a poner a cocinar está precamentada la cacerina siempre que utilicemos un complemento del sabarín vamos a utilizar el fuego mínimo o el fuego medio que está entre el máximo y el uno que ya no me sabe eso ya ahí lo vamos a poner como me diciendo a mi amigo Marco ya que se vaya preparando que active su sala ya su cámara su micrófono y ya estamos ya está terminando Marta están casi listos quien más tenemos Silvia Cristina Cabrera hola Silvia hola Marta Guido ¿cómo están? nos dice bienvenida Silvia ¿cómo estás? nosotros bien aquí vos ¿qué tal? ¿cómo estás? ahí del barrio Almirante Brown está bien Santiago bien bien bienvenidos bueno estamos listos el amigo Marcos que vaya poniendo su cámara y vaya activando el micrófono ya así le damos el pase bueno mientras tanto vamos a saludar a la gente de Dulzuras Paulina que nos ofrece tortas, tartas, alfajores de maicena, de chocolate tartas mixtas está en calle Buenos Aires número 163 en el barrio Villa Inés si quieren algo rico pasen por Dulzuras Paulina quien también ella nos ha donado una tarta para sortear el 11 de octubre ah bien buenísimo buenísimo a la gente de Panadería Joan Nahuel pan, facturas, tortas tartas, pastas, frolas masas finas todo un mundo de exquisites se van a encontrar en la Prida y Julio Argentino Jerez Panadería Joan Nahuel bien que nos ha donado la torta para el sorteo la torta espectacular la gente de Sheila Shop Soli Geste 1208 y Sheila Kids Galería Solanas Local 44 en Santiago nos ha donado un termo pasen a ver la ropa todo lo que necesiten cosas de bazar también en Sheila Shop a Silvia Gorocito que es líder de Abón incorpora vende productos de Abón incorpora vendedoras en Ramón Chave 1098 en el barrio Matadero Viejo bien buenísimo bueno y también ella nos ha donado el esmalte mas un perfume bueno yo les voy a poner una prenda de Juana Bonita para sortearles también y nuestra socia y amiga Carolina Juárez nos ha hecho un aporte de un set de individuales espectaculares muy buenos los trabajos que hace Caro ella hace trabajos de costura es modista y está en el barrio central argentino así quieren si quieren hacer algún encargue hacer algo ya saben ya le vamos nos piden el teléfono le vamos a estar pasando ahí para Caro también ah bien buenísimo el amigo Marcos que se conecte Rocío Navarro nos dice buenas tardes buenas tardes Rocío Guadalupe Bravo cocina con ritmo muy bien Guadalupe bienvenidos bueno estamos listos estamos esperando ahí está en la sala ya desde temprano está nuestro amigo Marcos Vargas el águila del acordeón quien nos va a deleitar hoy con buena música así que vamos a ver qué es lo que nos ofrece en este día y espero que ustedes lo disfruten a ver amigo Marcos que prenda su cámara ya su micrófono así le damos el pase aquí en el programa en el vivo a ver a ver a ver está escuchándola amigo espero que como todo Marta es este todo es vía internet también estamos muy presos de eso también de que Elizabeth Juárez también nos está viendo hola Eli cómo estás bienvenida mi querida Eli Juárez la curiosa bien así que bienvenida que nos está mirando también bueno estamos esperando ahí la conexión de Marquitos Marco habilitarlo al micrófono así ya te damos el pase amigo está en la sala virtual sí hola mis amigos qué lindo aquí estoy firme mis saludos a la artista del día de hoy dice Eli gracias Eli que baile Don Guido dice la Adriana no te puede hacer bailar a toda hora me quieren hacer bailar bueno vamos a darle el pase entonces Marta y Marco ya se ha acomodado ahí ya está listo para presentarlo al amigo bueno vamos a saludarlo entonces buenas tardes bienvenidos Marcos Vargas a ver Marquito te escucho a ver a ver a ver sale tu ahí activar el micrófono este Marco please no sale no sale el micrófono capaz que voy a activarlo no está activado vamos a ver aquí se está activado ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está estamos escuchando Marcos ¿cómo tal amigos? bien bien aquí estamos gracias a Dios ¿qué tal Marcos? ¿cómo está? un gusto bien bien todo bien aquí estaba esperando conectarme muy contento por poder participar en su programa realmente muy lindo lo estaba viendo ahí por el Facebook bueno muchísimas gracias bueno la alegría es nuestra de que Guido lo haya invitado y haya aceptado es algo muy importante para nosotros también ese aporte que está haciendo desde el otro lado ustedes de su casa y nosotros desde aquí ¿no? así es sí muy contento porque cuando me llama Guido me dice mira Marcos estamos haciendo esto estamos haciendo cocina desde casa te queremos invitar le digo ya está decirme cuándo es la hora y estoy le digo yo buenísimo me gustan estas propuestas que son muy interesantes para la gente y bueno ahora en estos tiempos que estamos viviendo que hay que estar en la casa y no podemos salir entonces tenemos que aportar de nuestro lugar ¿no? para poder llegar a la gente y llevarle un poco de diversión a la gente un poco de entretenimiento por lo que estamos viviendo esa es la verdad sí alegrar un poco en sus hogares a cada uno de los que estamos que no podemos salir y sobre todo estar presente en las redes que es algo muy importante porque esto en algún momento va a pasar y va a ser momento de salir entonces tenemos que estar constantemente presentes haciendo algo reinventándonos todos los días vos ahí con la música nosotros aquí con la cocina Guido con la música también así que bueno constantemente esto es reinventarse todos los días así es Marco como me estaba diciendo recién no porque no se pueda salir o porque no se pueda otra cosa no tenemos que dar por vencidos ¿ha visto? veo que muchos colegas amigos también de la música se sienten como que van a ser los últimos en arrancar pero por lo menos por este medio tratamos de luchar la marco como se dice ¿ha visto? si así es vos sabes que yo bueno yo yo estoy digo trato de estar de hacer cosas ustedes me han estado promocionando durante la semana con el nuevo con el nuevo proyecto este que tengo este este cuento es el primer tema que he grabado del proyecto este que porque lo estoy grabando estoy trabajando en este proyecto bien tengo la suerte que tengo un estudio de grabación aquí en casa entonces puedo trabajar estoy trabajando con Carlitos Rea que es el técnico de grabación que él también tiene su estudio de grabación entonces estamos trabajando yo en casa y antes de su casa estamos compaginando las grabaciones y bueno y eso es lo que estamos ocupando la tecnología ¿me entienden? así es para poder este hacer algo hacer algo y estar presente porque tampoco puedes estar bajoneante por esto ya va a pasar yo calculo que esto tiene que pasar pronto así es así es tal cual bueno entonces de esa forma estás viviendo este tiempo que estamos viviendo todo este tiempo de pandemia haciendo trabajando desde la casa por lo menos estás con un proyecto para cuando esto pase ya salir con todo ¿verdad? sí, sí, sí estoy con este proyecto musical aparte este Guido sabe también bueno la gente que me conoce en el ambiente musical que yo este arreglo acordeones estoy en el con el tema del acordeón trabajando restaurando vendiendo este acordeones entonces siempre estoy en casa yo o sea como que algo para mí como normal lo único que me este que me que estamos este este jodidos los músicos que no podemos salir a tocar ¿visto? pero este yo siempre estoy trabajando con el taller de acordeones bien, bien y sí eso es fundamental Marcos siempre tratar de estar con algo entretenido nada más como dices vos que ahora esta situación es algo atípico pero bueno tenemos que lucharlo desde de la forma que más se pueda bueno ¿te parece Marcos? aquí los chicos están pidiendo que comience la fiesta dicen Mari Letari Ramona Sosa Adriana Sosa están preparados para bailar Silvia Gorocito dice ¿cómo me voy a bailar con ese acordeón que comience la fiesta? Paula Benavides también nos está viendo así que bueno a ver ¿qué tienes para deleitarnos hoy esta tarde así la gente en su casa? bueno vamos a presentarlo un enganchadito muy bien entonces como lo habíamos anunciado y lo prometido es deuda vamos a presentarlo y espero que lo reciban desde su casa con un fuerte aplauso como nosotros aquí con ustedes Marcos Vargas el águila del acordeón con un fuerte con un fuerte ¡Gracias! 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 todas aplaudiendo felices y contentas Paula Benavides nos dice aguante cocina más fácil y Marcos Vargas bien a full está la Paulita no vale Guido, no baila tienes que bailar de 10 sale aquí la transmisión dice Marcela así que está saliendo en Tucumán al menos está escuchando súper pero súper bien saludamos a la gente de Tucumán Marcos saludamos ahí a la gente de Tucumán Marquitos un saludo a la gente de Tucumán casualmente ayer he hecho un saludo para la gente de Tucumán en la zona de Tacosralo que es el norte de Tucumán el sur de Tucumán bueno Silvia Cristina Cabrera está en el barrio Almirante Brown nos dice buenísimo otra otra dice Adriana Sosa ya se viene más Adriana tranqui ya van a seguir bailando ya está el amigo aquí en la sala ya lo tenemos en la sala Marcos aparte vos con tu acordeón aparte de hacer este estilo chamamesero ¿qué más haces? no, hago de todo un poco folclore, un poco de cumbia, guaracha mira yo he comenzado de muy chico con el acordeón desde los 12 años buenísimo he estado aquí he empezado a tocar en las peñas en los bailes antes había muchas peñas bailes por todo lado ahora no bueno aparte del problema que tenemos han dejado de haber peñas yo me acuerdo de la primera vez que he tocado en el escenario ha sido la banda en la peña de la chacarera en la calle del Verde y me ha acompañado Carlos Carabajal yo tenía 12 años 12 años que bueno yo he tenido el placer también Marco de grabar con don Carlos Carabajal aquí también en la chacarera un maestro es que bueno si, si muy bueno Labit Sarati también nos está viendo saludando ahí ah bien, bien, bien buenísimo Labit ¿están bajos en chacarera? no está bien bueno yo también he tocado te digo te cuento que yo he tocado así también con el cuarteto con Nari Pessi he trabajado también en Buenos Aires dos años he estado ahí con Nari Pessi ah bien con los capis también he tocado guaracha cinco años he estado con ellos bueno después he vivido en el sur también tres años con un grupo se llama Los Amantes Litorales en el Río Gallego he vivido tres años y hemos trabajado toda la Patagonia lo que he visto también Marco lo que he visto Marco también que has tenido la posibilidad de viajar a Estados Unidos creo o así diferentes países también sí sí cinco años seguido he viajado a Estados Unidos a un lugar se llama Tennessee me he ido una vez y después me he ido a Missouri ah bien este es el festival de nación un festival de naciones que me han contratado a mí como músico un grupo de bailes que bailaban folclores con boleador las bombas y bueno yo estaba el encargado de hacer la música con dos músicos más con Jonathan López y Jorge López ah bien bueno bueno una amplia trayectoria desde bien chico Marcos con esto buenísimo sí sí siempre me he dedicado este bueno es lo que amo esto el acordeón salir a tocar mostrar lo que yo 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 lo que me gusta así que bueno estoy en esto siempre siempre haciendo cosas con la música siempre lo voy a estar haciendo bien bueno y por qué el águila del acordeón porque vuela y se va nunca queda abajo siempre va más arriba a mí me ponía me puso el representante de los capi que era en ese entonces Carlos Andrés él me puso eso ah qué bien yo lo quería primero visto y cuando fuimos a grabar en Cairú grabamos el estudio en Cairú y ellos me nombraban así el águila del acordeón me decían en las grabaciones yo no quería que me nombren que digan así porque bueno no sé ves que no me gustaba así me lo veía así como de joda así y me dice Cairú Cairú Héctor Cairú el bebé del estudio me dice no me dice cómo no vas a dejar que te digan así a cualquiera no le dicen águila me dice claro me dice águila el ave máxima me dice y vos sos lo máximo en el acordeón me dice dejá dejá así queda lindo y de ahí quedó de ahí quedó porque en la grabación de los capi decía el águila y de ahí quedó claro qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo porque se ha extendido Marco después el águila ya queda como una marca eso ya es como una marca yo la he registrado la tengo registrada el águila de la corona está registrado el marco de paciente ah de 10 buenísimo buenísimo Marcos bueno prepárate porque aquí las chicas piden otra guavito cómo están las mujeres cómo son las mujeres nosotros tenemos una amplia audiencia de mujeres también tenemos hombres también pero muchas mujeres y en especial este bloquecito estos temas que vas a hacer le vamos a dedicar para Joan Nahuel para Joan hoy está cumpliendo años así es es el hijo de Liz Carabajal Liz y Carabajal así que le mandamos un saludo ahí para su mamá la propietaria de panadería Joan Nahuel y bueno Joan está cumpliendo años en el día de hoy así que ahí estamos buenísimo muy bien feliz cumpleaños Joan bien que continúe ¿vas a poner enganchadito? sí un enganchadito que continúe éxitos para el águila nos dice Marcela aquí aguante el águila bueno ahora te van a decir el águila las chicas aquí bueno que continúe dice vamos nomás bueno bueno 21 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! ¡De diez, Marco! ¡De diez! Buenísimo! Buenísimo. Espectacular. Muy buena esa actuación de Marcos Vargas. Elizabeth Juárez nos dice, sale buenísimo, felicitaciones, Marta y Guido. Mis saludos a mi querido amigo. Zulma Mussi también nos manda saludos. A ver, muchos éxitos. Ayla Aguila nos dice Rosa Lobo desde Buenos Aires, González Catán. A ver, ¿quién más? Elsa Marquitos. Vaciá, vaciá, dicen las chicas por acá, está para el tinto con empanadas. Zapateadito, dice Ramona Ibañez. ¿Pas cómo? Oye, viernes, sábado, chico, ya. No, hoy sábado, ya. Miriam González nos dice, qué bueno, el vivo, felicitaciones, saludos, nos dice Paula Benavide. Levantando, Paul Vareda nos dice Marcela. Cristina Varela, ¿dónde estás? De diez, espectacular, nos dice Paula. Adriana, mueva, mueva. Qué lindo para transpirar y de paso adelgazar con ese ritmo, dice Fabiana Ahumada. Cristina Varela, vamos paisano, te queremos. Buenísimo. Buenísimo, Silvia, Cristina Cabrera, bien, muy lindo por esos temas. Marta Díaz también, que nos está viendo. Siga, dos horas el vivo. Ya, como ya estamos a siete minutos más. Ya estamos a siete minutos de terminar el vivo. Y ella dice, dos horas el vivo, quieren las chicas. Bien, bien, dice Paula Benavides. Ajá. Sí, o sea, por ahí, ya depende de Facebook también, por ahí te corta en una hora la transmisión. Y nosotros siempre lo hemos hecho dentro de la hora, ¿visto? No sé cómo será. ¿Cómo será? Por ahí, a ver si estamos saliendo y nos cortan la transmisión. Un momento, toca, baila a nosotros aquí. Buenas tardes, nos dice Marta Díaz. Bien, bien. El budín también ya está por salir. ¿Qué es el budín, no? Sí, ha pasado volando. Muy lindo, muy lindo. Sí, ha pasado volando la hora este, Marco. Una, un momento de descuenta y una hora es corta. De todas maneras, Marco, este, ya te vamos a ir, este, tirando la invitación también, que va a ser para la fiesta central de nosotros, que va a ser el once de octubre. Día de la, ya, festejo al día de la mañana. Ojalá y Dios quiera, Marco, se pueda, se levante esto, mejore un poquito más esta situación, así que esté aquí presente también con nosotros, ¿visto? Ojalá, Dios quiere. Bueno, bueno. Sería bueno, sería bueno, sería bueno, sería bueno tocar ahí en vivo. Así es. Para que podamos poner algún sonido. Exacto. A lo mejor, o con algún músico que nos acompañe, con la guitarra, el bajo. Claro. Para hacerlo más completo. Para darlo más, más, otra, otra forma. Claro, claro, porque esto es avisarle a la gente que es, es un sonido de aire lo que se está levantando y lo estamos retransmitiendo nosotros aquí. O sea, es una serie de temas que se usan. Claro. Buenísimo, Marco. No sé que yo estoy, te cuento, yo estoy aquí. Sí, sí. Estoy aquí en la habitación. Yo estoy aquí en la habitación, ¿visto? Y para que tenga buena acústica, yo le puse todo, corche, le puse sábana. Obviamente no voy a mostrar el quilombo que he hecho aquí, ¿visto? Pero, pero, gracias a esto que absorbe el sonido que larga, que expulsa el acordeón, entonces ahí frena el sonido y no retumba y no sale como dentro de un salón. Así es. Entonces, por eso también es importante que se diga eso, ¿visto? Porque la gente sepa que uno, uno trabaja para estas cosas para que salga bien, ¿no? De 10. Así es, Marco. Y bueno, o sea, así de tu parte, nosotros también nosotros nos preparamos ahora para que tratemos de poder hacer esto novedoso, Marco, porque es muy diferente a otras transmisiones que se hacen vivo y tratamos de darle otra forma a nosotros aquí con Marta para que le brindemos lo mejor que se pueda a la gente, ¿no? Bueno, por aquí las chicos que están conectados nos están pidiendo que en otra oportunidad se repita Marco en el vivo. O sea, que está solicitado, ¿no? Y ojalá, dice Ramona, Dios nos permita que podamos estar presentes para que así bailemos. Sí, porque Marco, nosotros, bueno, este va a ser el noveno evento que hacemos el Día de la Madre, o sea, nueve años consecutivos, pero bueno, si no se puede de forma presencial, de todas maneras, no nos vamos a detener para poder hacerlo a estas transmisiones así, virtuales, aunque sea, porque hay que festejar, hay que festejar, más allá de todos los inconvenientes que tengamos. Y claro, bueno, si no se puede hacer en vivo, obviamente, seguramente que no se va a poder salir y la gente va a estar en la casa. Entonces nosotros vamos a hacer el aporte de cada uno de su casa, este, para poder festejar el Día de la Madre, y bueno, con toda la, y la gente, bueno, la gente va a tener que estar en familia, ¿visto? Así es. Este, con su madre, que tiene su madre, con su hermano, con sus hijos. Bien. Así que bueno, vamos a estar presentes, yo me complemento que sí vamos a estar. Bien, bien, gracias, muchísimas gracias. Bueno, Marquitos, muchas gracias, entonces, por este aporte que has hecho hoy para cocina más fácil y cocina con ritmo. Qué buena la que sale esa propaganda, ¿no? Ah, sí. Hoy tiene una voz muy comercial, es una voz muy comercial, Marta. Sí, sí. Muchas gracias. Muy comercial. Es locutora, por eso. Sí. Sí, sí, bien, bien. Claro, porque puede ser locutora, pero no tiene voz comercial. Claro, no todos tienen. Totalmente. Eso ya son dones. Así es. Claro, son dones. Y eso sí, eso sí. Eso sí, son dones, cada uno tiene un don. Bueno, amigo Marcos. Muchísimas gracias. Bueno, lo que necesite... Bueno, gracias a ustedes, toda la gente. Lo que necesite es que estamos también. Bueno, gracias. Bien, bien, bien. Lo que necesite es, como dice Marta, aquí estamos, Marco. Dudas o preguntas, lo que sea, aquí vamos a estar. Bien, bien, bien. Igual vamos a estar en contacto siempre nosotros. Sí. Tal cual. Así es. Muchísimas gracias, amigo. Me despido con los temas. Bueno. Me despido con los temas. Bueno, me despido con los temas. Bueno, nos despedimos con Marcos Vargas. Buenas noches, chicos. Así que nos vemos el miércoles. Gracias. Si Dios quiere, a las 18 horas. Vamos nomás. Bueno, ahí voy con el tema. Muchas gracias a todos por estar presentes en este programa. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Si te gustó este vivo. Compártelo con tus amigos. Seguí esta página. Visita nuestro canal de YouTube. Cocina Más Fácil M y G. Y suscríbete. Nos vemos en el próximo vivo.